Hola, soy Isa. Y yo soy David, sommelier de Vinoteca. Bienvenidos a esta segunda edición de Tour Vinoteca, donde semana a semana visitamos un país con una etiqueta hasta recorrer 12 países. Recuerden que quienes completen este tour podrán participar por un viaje todo pagado para dos personas a los viñedos de Chateau L'Hospitalet, de la bodega Gerard Bertrand en Francia. Así que si aún no tienes tu pasaporte, ¿qué estás esperando para ir a Vinoteca y pedir el tuyo? Y registrarlo en www.tourvinoteca.mx Canadá, nuestro doceavo y último destino de Tour Vinoteca, tiene una herencia vinícola muy admirada y apreciada en todo el mundo. Y es que Canadá, Isa, cuenta con varias regiones vitivinícolas, inclusive denominaciones de origen, que elaboran diferentes tipos de vinos. Al igual que las frescas regiones de Alemania, el norte de Francia, Hungría, las regiones cadalienses poseen un clima ideal para la maduración lenta de la uva y también su congelación. Esta maduración lenta garantiza el equilibrio justo entre el ácides y el dulzor de sus vinos. Pues muy bien, David. ¿Por qué no nos presentas nuestra última etiqueta? Isa, esta vez te traje un cavernet franc de la bodega Piliteri. Esta bodega está ubicada en Ontario, cerca de las Cataratas del Niágara, cosa que le otorga a las uvas un carácter bastante sin igual. Ahora bien, te comento algo de esta bodega. Apenas fue fundada en 1993. Sin embargo, trae una historia atrás bastante interesante esta familia Piliteri, ya que tiene unos orígenes italianos de Sicilia específicamente. Y esto hace que sus vinos se lo tomen en verdad bastante en serio. Su ideología familiar se puede presentar o lo podéis percibir muy bien en sus vinos. Mira ese color. Rojo rubí, ¿no? Rojo rubí, muy bien. Típico de un cavernet. En este caso, cavernet franc. Pero fíjate lo brillante que es, lo limpio, pero también lo profundo. Esto nos dice que es un vino que viene con muy buen cuerpo y que viene también con algo de potencia, ¿no? Mira que aromas tan ricos. Algo de ciruela, pero sobre todo madura. A diferencia de los otros, tiene aquí algo de cocción, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a probarlo. Un poquito fuerte al principio. Se queda en el paladar. Sí, sí, sí. Es un cavernet franc. La característica de este vino es precisamente esa potencia, ese carácter que tiene. Ahora bien, a diferencia del suiño, en este cavernet franc posee unas notas un poquito más torrefactas. Cuando hablo de torrefacto, hablo de notas un poco más hacia café, hacia chocolate, inclusive algo de cuero, algo de tabaco, que va muy bien, ¿no? Con cierto tipo de comidas. En este caso, tenemos una lasaña para maridar que se acopla muy bien con esta resequedad que podemos sentir en las encías. Ahora bien, esto viene dado por los taninos, evidentemente, y lo podemos complementar con platillos como este que tienen buena salsa para amalgamar muy bien el vino y el platillo. Pues está delicioso. Pues qué excelente manera de terminar este Tour, David, con este vino de Canadá. Muchas gracias. A ti, Isa. Y amigos, recuerden registrar todos sus tickets de compra en www.tourvinoteca.mx. Si todavía no tienen el pasaporte, todavía están a tiempo de irlo a pedir a cualquier vinoteca y registrarse. Muchas gracias por acompañarnos en estas 12 semanas del Tour. Espero la hayan disfrutado tanto como nosotros. Un agradecimiento a Bob Concept por el mobiliario de estas cápsulas. Muchísima suerte a todos. Yo soy Isa. Y yo soy David. Nos vemos en la próxima edición de Tour Vinoteca. ¡Gracias!